Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en Hitman 2, lo cual no juega el 1, pero bueno, está gratis, así que quería jugarlo. Ok, veamos. Instinto. Vea dónde está el tipo, que hay que matar. Ok, supongo que es para saltar. Incluyente. Usamos ropa. Ok, lo abrimos. Lo tiramos ahí. Ok, lo que es un poco. Ok, lo que es un poco. Yo estoy. ¿Y por qué se parece a mí? Quiero dejarlo inconsciente, pero hay mucha gente de voz Bien que la gente va a la calle de la calle Recuerdo que la verdad es que la gente va a estar en cuenta de que la gente va a oír Cómo abrira Creo que la gente se va a hacer para éricar De ahí, cállate Toma Supongo que este tipo Es como el cocinero, el chef No se va a morir ahí porque Según Seguro que no nos morimos porque acá Seguramente hace frío Eso lo digo, ¿no? Es un congelador, ¿sabes? Ahora tenemos que Otra, para acá Sí, sí, normal Ok, tenemos que ahora Ir para arriba, supuestamente Ok, vamos por acá Ahí pongo el auricular Ahí está Lo dejará claro Porque somos el chef Ok, de acuerdo No Ok, tenemos una estatua Ah, hay algo creepy sobre él Blending in, I see. Well done, Initiate. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No, uh, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a party. A private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Hey, what's up? Agente. No. Usted es un agente. No, no importa. Hmm. It doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Can sua. Ay, no. Pero no tenemos una ganzúa. Ah. Wait for it. 50 years ahead of its time. Maybe even more. Maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the king of... Well, I'm moving for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the... Okay. En serio el tipo no se dio cuenta Bueno, es una pistola silenciada Mucho no se escucha Pero bueno Corremos Ah no, a lo mejor no Vamos Vamos Ok, si esto sigue yendo una misión más Vamos a jugar y la música está muy alta Asesino sigiloso, claro, no voy a hacer como 80 mil disparos y me mató a todos No, no ¿Cómo sabías? No I told you he had talent His stats are off the charts Such skills and reflexes They could only be the result of previous training Power like that with no moral restraint It could be dangerous I thought that was rather the point, sir All agents have weak spots, Miss Burnwood Pressure points to keep them in check But this one Perhaps it would be better to adjust Give me a chance, sir Give him a chance I will take full responsibility Very well It's your show Ok, nuestro agente 47 Ok Supongo que tenemos que ir ahí No sé, o sea, solo The final test is based on an authentic 1979 mission The high point of training director Sodor's career as an active agent The target was Jasper Knight A famous US chess master Exposed as a Soviet spy Sodor's caught up with Knight At a military airfield in Cuba And eliminated him Against all odds This will be your objective as well Now listen carefully ICA exams aren't normally this difficult Not only was the airfield a virtual fortress But he even added additional guards Sodor's wants you to fail He considers you a threat And this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows Well, if he thinks we're bowing out He is sorely mistaken Good luck, initiate First things first We need to gather some intel Now, you didn't hear this from me But I would eavesdrop on the two mechanics Just beyond the fence Just beyond the fence Just beyond the fence Sí, creo que es lo que hacemos. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro y todo eso. No me importa cuál es lo que hace. Prega la caja y lo ha hecho. Seguro, seguro. Ok. De acuerdo. Vamos a entrar. Necesitáis un vestido. Un diablo... De los arbustos. Que es... Ay... Bien, está distraído. Ahora es tu oportunidad. Pueden reconocerte, se iluminan en naranja. Evita las incapacitadas o conseguir un diablo para que no te detengan. Ok, ok. Aquí Para tan consciente, ¿no? Espero Ah, voy a dar ropa Ok, ahora Ok, ahí estamos Creo que podemos pasar así nomás, ¿no? Sí, sí Vamos a pasarle por detrás Oh Eh, podemos pasar viendo con las personas de cierto Ok, la conversación terminó Tenemos que actuar con normalidad ¿Y dónde está el objetivo? Allá arriba, perfecto Ok, la disfraza de un mecánico El disfraza de un mecánico ¿Dónde encuentro? Perfecto, ahora be gentle He's an actor Incapacitar Una forma sencilla de incapacitar o eliminar a una persona Escoincente en ar-ar-ar-ar-ar-ar Entonces Lo arrastramos Arrastramos Acá lo puedo esconder Acá Lo escondemos Y ahora Paramos de hacer Una llave inglesa Aunque no estamos en Inglaterra Pero bueno Soy el que trabaja de todo Totalmente No es que soy un agente ni nada ¿De qué hablan? Totalmente no soy un agente ¿Para qué? Bien, ahora para establecer la trapa El mecanismo de ejecuta se ha sido discapado Las historias de la misión se completarán antes de El final Las trampas están listas Y ahora van a ver aquí Otra vez El proceso Bien hecho Iniciado Derecho decir Este es un accidente esperando que suceda Ok Ok Knight está ahí Ahora tenemos que buscar una forma de subir para arriba Lo cual Ahora no nos dice si Donde hay escaleras Ni nada Ok Ok Ahí vi como escaleras Sí, vi escaleras Perfectísimo Ok Hablamos con nuestro objetivo Y actuamos normal Porque si no Comandante Sorprendentemente Sí, está en inglés. Pasa. Muchas gracias. Y... Ok, me está siguiendo. Perfecto. Bueno, para el otro lado. Porque tenemos que bajar por donde subí. Local es acá. Ok. Vamos. Bajada. Ok. Ok, no nos conoce. O sea, porque tenemos esto. Pero él sabe que estamos acá en algún lugar. Pero no sabe que somos nosotros. Jejeje. Ok, vamos a escoltarlo. Podría haberlo dejado inconsciente, pero no. Porque un tipo venía. Entonces, bueno, para que... Ok. Camuflarse. Cuando se camufla. Cuando se camufla. En un momento de... No, 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 no. Mr. Knight. Climb in the cockpit, por favor. Ah. Ah. All right. Easy. One. One step at a time. Ok, no solo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, se puede hacer el cinturón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, me lo paso re bien. Ay, como flotó arriba. Pobre. No, oh. Permiso, güey. Gracias. Felicidades, agente. Estás cerrado por la ejecución de la ejecución. Vamos. Ay, me encantó. Eh, ok. Anónimo. A veces como le he dado la misión en modo sin conexión. Las potencias del progreso, ok. Ok, perfecto. Siguiente. Se puede hacer de otra forma, pero bueno. Oh. Pobre mujer. Ok. 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 No puedo creer que lo ganamos en su propio juego. Si conoces tu enemigo. Muy bien. Debería decirte, el cajón fue muerto después de Romania. Nuestra equipo no encontró records de ningún tipo. No nombre, nada. Creo que me llamaron 47. Eso no es un nombre. Entonces, hazlo uno. Bien. Agent 47. Ah, ya hice el nombre. Tampoco hackeando a lo watchdog. Nooo. Dice... Esto es re... Me encanta. Osea, este juego me está encantando. Espero que no sea un free trial. Que tienes que pagar... Para jugar. Y lo mejor de ellos... Es Agent 47. Hitman 2. Me encanta. Ok, chicos. Si no hay... Una animación. No, gracias. Bueno chicos, espero que les haya gustado del nuevo. Me gusta, se agradece. Y nos vemos en la siguiente... En el siguiente video. Chao, chao.